Quilario, ¿cómo disfrutaste cerrar y completar este juego en Genny Carrera? Bueno, gracias a Dios se logró el objetivo, ganar el juego. Uno se prepara para tirar strike. El corte de picheo que tenemos nos ha llegado a ayudar bastante. He tenido buenas localizaciones en la práctica que él nos ha dado. Lo disfruté, no me daba ni cuenta, pero gracias a Dios se logró el objetivo. ¿En ese último inning no te dabas cuenta que era jugador Genny Carrera? Pues no, 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 hasta que me dijeron ahí del otro lado que era Genny Carrera. Ahora, lo hiciste frente a tu ex equipo, ¿qué pensabas en la loma enfrentando a tus ex compañeros? Bueno, yo llegué a tirar strike, ¿qué te digo? Un gran equipo, equipo con garra, lo tanto es mi equipo. Y pues, pues más nada, yo llegué con la mentalidad de tirar strike. Tal vez mañana que tengas, estés más tranquilo a darte cuenta de la dimensión que uno es en el rombro, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, es una sorpresa porque la verdad que no lo sabía. O sea que cuando ponchaste a Henry Burton no te dabas cuenta. No, 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 yo no me daba cuenta hasta que los poncheos quedé viendo la pizarra y pues, mire, wow. Muchas gracias mi hermano. Ok, ok, gracias, igual.